Muy buenas, pues hoy estamos en este olivar de la variedad córnicabra a marco de 15x10. Es un marco extraño y ahora os voy a mostrar que ha hecho el cliente que ha cogido la finca hace muy poco. Os quiero mostrar la muestra que tienen ahora mismo estas olivas. Estoy enseñando un poco la parte de arriba porque ahora os voy a enseñar la parte de abajo, que tiene un montón de hierba. Y cómo estarán de buenos los olivos que no le está creando competencia, porque se ven brotes y la muestra de la flor. Bien, pues os he dicho lo del marco tan extraño y el cliente lo que ha hecho ha puesto una oliva entre medias de las calles, como podéis estar viendo aquí. Bien, la he puesto con el topo, como se ve aquí la marca del topo y ya le hemos dicho el tema de labrar, pero como podéis ver, esto es una auténtica tosca. Está durísimo, así que herbicida por supuesto no se puede echar porque afectaría a todas estas olivas nuevas que tienen aquí, que ha puesto. Entonces, hoy mucho menos, hoy hace aire y vamos, sería imposible, pero que aún estando el aire en calma no se podría echar herbicida. Porque hay hierba por todos los lados y llegarían a, llegaría perfectamente en una nube a tocar la oliva. Y con la consecuencia que tendría que se secaría a los 15 o 20 días. Es una finca de secano, como podéis ver, tiene aquí preparado un poco porque se ve que la da un poco con la cuba para que agarraran y el resto de la finca está en secano. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues aquí, ahora mismo solamente queda la opción de desbrozar. Hay que desbrozar, hay que cortar la hierba y luego pues intentar, estáis viendo que están preciosos. Además que tienen un color exagerado, bueno. Lo único que hay que hacer aquí es, pues eso, pues desbrozar y tenerla un poco más al día. Si así se decide por el glifosato, pues lógicamente el glifosato, este tipo, este tipo de hierba, esta hierba, pues bueno, se la lleva. Pero esta altura que tiene aquí ya, ahí de hierba, pues como no sea con una desbrozadora, pues no hacemos nada. Y a la altura que tiene, pues tenéis que levantar un poco la campana y tenemos aquí la oliva. Así que nada, hemos venido para ver un poco la finca porque hay que hacerle un tratamiento. Que el tratamiento, por lo que estoy viendo, no se ven muy, no se ven, no tienen repilo, no tienen enfermedad, no tienen comida las hojas nuevas. Por lo tanto, aquí, pues no se ven indicios de glifodes ni nada. Así que seguramente, pues se va a tratar con CUNAT, que es el inductor de defensas que siempre utilizamos de manera preventiva. Para evitar enfermedades, el que el árbol se proteja ante futuras enfermedades. Y le vamos a acompañar con el producto Labicuaje, que como os he mostrado en otros vídeos, pues hoy está dando, está dando muy bien, muy buen resultado. Y es que estáis viendo que está pleno. Y con el producto Labicuaje de la Casa Comercial Labin, pues va a ayudar bastante, bastante, bastante a que toda esta muestra cuaje y no aborte. Así que nada, aquí os dejo con esta parcela, que es que me sorprende a mí, os he puesto este vídeo porque me sorprende. Porque teniendo la hierba como la tiene, este demuestra cómo está, la verdad. Ahora se le va a dar un poquito de nutricionales para que esto tire para adelante. Y nada, aquí os dejo. Como siempre os digo, pues entrar en nuestra página web a Buenos Efitos Sanitarios y podéis ver los diferentes productos, sus frichas técnicas, tipos, dosis, usos autorizados y algunos que otros consejos como planes de abonados por cultivos.